Gracias por estar aquí, en esta edición de Carlas Colabat. La verdad es que es uno de los temas, personalmente, como alcalde de la ciudad, donde uno a veces se siente más a gusto. Yo digo, ojalá que se tuvieran que hacer Carlas Colabat, porque el mundo vivía en paz, pero esta es una realidad que tenemos en este momento y que, lógicamente, el del equipo de gobierno que presido, uno de los objetivos, es tratar de dar a los ciudadanos y ciudadanas de Florida y, sobre todo, a los más pequeños, ese ejercicio tan importante que es la solidaridad en la paz y que es la justicia social. Y no cae la menor duda de que este año se ha vuelto también a plantear un tema que me parece de la actualidad y me parece relevante. Esta mediodía o esta tarde, cuando estaba viendo los informativos en televisión, estaba viendo unas imágenes que seguramente, a lo largo de estos días, se pueden repetir en los medios de comunicación y que me ha vuelto a impactar y que quería trasladarles a todas y a todos ustedes y, sobre todo, a los niños. Ha habido un país europeo, no voy a citar el nombre, lo podrán ver ustedes en las imágenes, donde ha cerrado las fronteras por todo lo que tiene que ver con el conflicto de la guerra que se vive en Siria, en Irak, la situación que vive en Siria, en la imagen que me ha llamado por eso a mí de la atención, que era un niño que, por debajo de la valla de las, digamos, de donde cierre las fronteras, como el padre, ha salido, creo que era un niño o una niña, en este caso, y me ha impactado, como también lo podrá haber impactado a todos y a todas nosotros, en muchas de las imágenes que durante largo tiempo estamos viendo. Por eso creo que es muy importante que entre los más jóvenes y los niños ejercitemos, entre todos, ese afán por la paz y ese afán por lo que quiere significar la solidaridad y la justicia social. Y estamos viendo esas imágenes que creo que nos faltan. Pero tengo que, en este caso, felicitar a todos los centros educativos que han participado, hagas o cerca de 10.000 o 800 niños y niñas de nuestra ciudad que han participado. Pero también quería comenzar, sé que lo que es el comisario de la inmigración, que consta que se está intentando hacer un gran trabajo, los que podemos seguir las noticias del trabajo que se está haciendo, en este caso, comisario, tengo que decir que se están haciendo, y se están haciendo bien dentro de las posibilidades que tiene el propio comisario, que a veces son escasas. Pero también en este momento tienen una especie de sazón personal, que esos valores de la MIG que lo crea no se estén reflejando en medidas para resolverlo. Yo creo que también es necesario que desde las instituciones, como son las instituciones municipales, que nos hemos puesto en todo momento al servicio de los gobiernos europeos para dar una respuesta y una salida ante esta crisis humanitaria que se vive en este momento en Europa, es conveniente también alzar la voz de que se pueda hacer algo más, de que se pueda hacer algo más con el fin de que cientos de miles de personas que están viviendo esta situación, pues no la vivan, y que esos valores europeos, que es la solidaridad, la justicia, la paz y la cooperación, pues tenga ese valor anadito que nos hemos dado los que nos consideramos europeístas. Y me gustaría en ese también, pues lógicamente, reclamarles a todas y a todos ustedes esa reflexión, para que no solamente se nos queden de imágenes, sino también que participemos en cuantos proyectos pueda haber de solidaridad y de cooperación con cualquier entidad ciudadana, con cualquier ONG que están trabajando en la zona para corregir esta situación, que por desgracia los gobiernos no están resolvidos. Pero vino, como empezaba también mi parte de la, que es agradeciendo a la enorme participación que hay años y los años en las cartas por la par, en los barrios que componen esta junta de distrito, y que es un referente que a mí como alcalde personalmente es uno de los actos que lógicamente más me agrada estar presentes, porque es cuando se ve claramente lo que es a los niños y a las niñas y los más pobres. Por lo tanto, enhorabuena por esa pre-participación, no solamente a los que puedan haber sido premiados, sino al conjunto, porque estoy convencido que los premiados lo que hacen también es reflejar lo que es el sentir de esos 3.800 alumnos y alumnas que han participado. Así que nada más, por mi parte, gracias por su atención, muchas gracias. Gracias por ver el video.